Muy buenas a todos más gente, soy Mian y esto es The Last of Us Estamos en el mismo punto en el que lo dejé porque estuve cogiendo algunas cositas pero el punto de guardado pues no ha guardado lo que recogí, no pasa nada porque lo recogeré ahora, fueron cuatro tonterías y en el episodio anterior entramos en un hotel maldito que es donde estoy ahora mismo y caí por el hueco del ascensor separándome de Ellie y ahora estoy en este lugar ella está a unos pisos más arriba y tengo que intentar pues volver a subir pero he llegado a una zona con esporas, cosa que no me gustó a nada, lo dejé aquí y voy a mirar porque esto parece complicado por aquí habían cosas, a ver en qué sala estaban vale aquí no hay esporas, perfecto, voy a recoger otra vez cositas por aquí que seguramente pues habrán cosas que con las prisas no recogí pues a lo mejor no, ¿sabes? vale, y me piro de aquí madre mía, ¿cómo está esta serie, eh? madre mía, ¿cómo está? esporas, ahora lo dice otra vez, ¿sabes? ya lo he dicho antes pero él lo dice de nuevo por si acaso no ha quedado claro, esas maderas me molestaban y por eso las chuto a ver, continúo por aquí ojito, porque es que estoy seguro chavales, hay esporas ratas, ratas, vale, estas son las mismas ratas que vimos en el episodio anterior al final pero como digo pues no hice nada, simplemente entré aquí para recoger cosas y no avancé, así que no pasa nada las cogemos de nuevo, ahí estamos madre mía, para mi body vamos a ver, ¿qué puedo hacer? puedo mejorar esto y lo voy a mejorar ahora mismo no mejore tampoco cosas porque como sabía que tendré que volver a repetirlo pues lo dejé así diré, ¿vais a hacer más cosas? voy a hacer otra vida, por si acaso vale, y estoy, bah, estoy petado de co... uh, por cierto, lo de las pastillitas, bueno, estoy a cero estupendo muy bien, ah, por cierto, ¿ahora puedo coger esto? no vale, pero seguimos por este lado por este lado no sé ni de dónde vengo, ¿te lo puedes creer? yo soy así vale, aquello está cerrado emm, podía ir por debajo del agua en algunas zonas vamos a mirar por dónde a ver aquí he entrado no, no he entrado vale, me llevo esto ¿qué más? buah, os aseguro que no veo nada, eh no veo nada vale, tengo esto lleno ¿cómo que tengo esto lleno? ¿de qué arma es ese? a ver ¿esto está cargado? ¿se puede cargar? ah, no, vale es de bala en bala vale, perfecto eh, ahí lo llevamos aquí ve la escopeta que me siento más seguro me siento más seguro con la escopeta aquí no aparenta ver nada más alas por aquí subo ¡uh! ¿habéis visto lo que he visto yo? míralo, míralo además que lo he visto corriendo hijo de el demonio chaval que susto me ha dado, eh en serio vamos a ver ¿dónde estoy? me estoy acojonando por momentos me estoy acojonando pero pero amo de aquí de aquí a la luna, eh a ver por aquí no hay nada fuah ese tío ese tío tengo que tenerlo yo ubicado ¿dónde está? lo he perdido bueno uff chaval chavalito chavalote tócame el pit vale a ver por aquí puedo subir ¿esto qué es? nada, ¿no? ¿y esta sala contigua? ah, no en serio me estoy perdiendo y no sé ni dónde estoy ¿vale? vale voy a subir por aquí no pasa nada subimos con cuidadín creo que me fío aquí aquí está el tío este ¿dónde estás? si te he visto antes mentiroso te he visto no te escondas ahora madre mía qué situación más tensa, eh qué situación uh ese pasillo no me gusta nada a ver un segundo no corramos ¿qué hay aquí? voy agachado si no os importa pues yo voy agachado que creo que es lo mejor uh, vida ah, no, pastillas uh, 10 pastillas para mí soy un pastillero a ver miramos por aquí vale volvemos al pasillo aquí hay cables cables que van a la máquina que he visto abajo creo una motobomba vale estoy en la parte superior uh, mira un cajoncito que puedo abrir vamos a ver abrimos aquí uh venga chaval otro cajón más cosas eh, ¿por qué no? madre mía, vale, vale tranquilo no habrás tantas cosas de golpe esto está lleno vale eso está lleno hay a... ¿dónde está ese tío? en serio a ver es que además oigo ruidos, eh un palo un palo no, no me interesa el palo no me interesa este hombre está aquí muerto perfecto como tiene que estar uh, que susto a ver madre mía estoy sudando vamos a ver por aquí nada creo capaz de que en el fondo haya algo son así esta gente es así de maja y al final de los sitios vale, perfecto y seguimos por aquí poco a poco poco a poco diréis ¿estás acojonado? no, tampoco diría soy precavido soy un chaval precavido un chaval un chacal ¿sabes? uh, ¿qué es esto? llave de tarjeta del hotel a ver uh, mira, mira tú que hombre ton, eh seguro que está muerto giramos vale, una llave magnética estupendo leemos vale oh no me lo puedo creer por delante de mi cara otro más como venga le pego le pego la de su vida como corren, ¿no? no es ahí pfff chaval tengo es que tengo que dar no, no, no no te quedes sin linterna ahora sí, sí ahora quedaos quietos ¿sabes? voy a tener que matarle sí o sí voy a tener que matarle sí o sí hijo de satanás no, 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 no que venga el otro uff más más en serio en serio más no que venga que venga vale dos balas ojo que susto eh estoy uff madre mía chaval vamos a ver ven aquí ven aquí venga siguiente no me digas que no me has escuchado ven aquí te quiero ver ahí, ahí ven, ven, ven ven hermoso venga hay más bueno no pasa nada estoy que lo regalo vale cargamos uff cago en todo tío no parece que hayan más madre mía vale eh tengo que poder hacer algo con la motobomba esa así que deduzco que tendré que volver a la zona inferior para recoger bueno activar la motobomba esta porque esto de aquí pues está para algo vamos a ver vamos a ver este pasillo es el de antes ¿no? vale voy para abajo diréis ¿cómo? pues por la bajada ¿por dónde voy a ir? a ver por las escaleras como todas las personas ¿hay alguien aquí? muy bien vamos a ver estaba en esta sala ¿no? la motobomba estaba aquí o en la en la contigua creo que estaba en la contigua a ver estaba en esa ¿no? en esta aquí aquí donde estaba el suelo así tirado ahí la tengo ¿veis? que me quedo con todo antes se pasa por delante y la he visto ya he fichado pero digo no voy a usarla aún porque esto esto primero que la va a liar parda en cuanto la active va a hacer un ruido que flipas y posiblemente es que me lo estoy viendo venir me lo estoy viendo venir vale le damos venga eh preparados para el festival festival para todos festival 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 ahí estamos venga entrad un gordo un gordo ahí ha pillado el gordo vale vale ven aquí ven aquí ven aquí vale vale que pille que pille que pille ahí la tiro a la puerta y cuando entre que se la coma vale aguantamos aguantamos como unos machotes madre mía estoy súper tenso eh si si no digo cosas con mucha coherencia pues es normal porque es que ahora mismo no estoy para nadie vale ojo que viene que viene que viene que viene venga uuuh vale no hay nadie donde está el gordito y el gordito no me digas que no está porque no me lo creo vale ojo es que la música esa me tiene loco eh escucho la musiquita esa siniestra que se te mete en el cerebro vale hemos activado el generador sabes que te digo no que me voy para arriba me voy para arriba no veo a nadie uff por favor que tensión que tensión vale seguimos digo yo que tengo uy esa sombra uy esa sombra vale 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 puerta 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 venga 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 ábrete ah vale está aquí el este magnético perfecto para eso necesitamos ahí uff 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 vale hemos aguantado ahí como unos campeones vale creo que lo peor ha pasado no me hagáis mucho caso porque aquí ya sabéis que en cualquier momento pues sabes que manía con la visión vale ahí estamos debo encontrar a Eli e irnos de este lugar porque es que esto es el infierno es que no es ni porque hemos entrado la verdad porque he entrado aquí no tiene sentido hemos visto a unos hombres que entraban aquí mira tengo las flechas llenas y hemos dicho ah pues mira pues es interesante entrar y hemos cogido y hemos entrado detrás de ellos que no tiene ningún sentido pero bueno un ladrillo me lo llevo vale vamos a ver puedo hacer cosas ¿verdad? bueno pues no pues vale si me dices que no es que no no pasa nada no voy a discutir ahora ahí hay otra puerta vale movemos el mando ahí estamos pastillas uh que bien un escritorio una mesa de trabajo aquí hay un cajón con más piececitas perfecto lo cogemos todo muy bien vamos a ver mesa de trabajo a trabajar vamos a hacer ya sabes que esta mesa son para hacer mejoras de las armas así que tenemos 172 piezas que está muy bien vale y lo que vamos a hacer es esto de aquí está muy bien diréis esto porque para que es esto funda de armas esto lo que hace es que yo cuando lo doy a la cruzeta a la derecha o a la izquierda para seleccionar el arma que en vez de darle a la derecha digamos y x para desbloquear el menú y cambiar el arma lo que hago es directamente pues a la derecha o a la izquierda tengo todas las armas ubicadas es un un acceso directo para que me entendáis a todas las armas que no está nada mal pero claro vale bastante y pues a ver que podemos hacer la escopeta la verdad es que me va muy bien y la mejoro bastante velocidad de recarga y retroceso vamos a mejorar la velocidad de recarga de la escopeta ahí estamos el retroceso la verdad es que no es que me importe demasiado cadencia de fuego velocidad de recarga cadencia de fuego capacidad de cargador cadencia vale vamos a mejorar aquí la cadencia de fuego ahí estamos voy a poner una funda diréis seguro yo creo que si hombre aquí velocidad del tensado de las flechas tampoco estaría del todo mal son 30 yo creo que puedo hacer esta mejora incluso y poner la funda también vale voy a mejorar el arco porque el arco me gusta bastante y vamos a hacer una mejora de que funda pistola o arma larga yo casi diría arma larga porque así tengo la escopeta y el arco a mano si si la pistola no porque la pistola tampoco la cambio tanto ahí estamos y ahora vais a ver a lo que me estaba refiriendo cuando yo doy a la izquierda veis tengo aquí selección dos armas en vez de tener una hay que darle a la X y demás pues ya tengo aquí las dos armas y está perfecto vale cargamos la escopeta y continuamos con el camino pues no sé hacia donde ah vale si por aquí por esta puerta pero antes quiero bajar aquí a ver que hay otra puerta genial que puerta es la indicada pues no lo sé vamos a abrir primero esta vale esto es una sala con cositas muy bien me gusta me gusta en estas salas a mi oh piezas genial para la próxima mejora cuando encontremos otro escritorio pues podría hacer aquí más cositas con esas piezas vamos a ver me piro ya de aquí que esto ya huele ojito modo escucha aquí que lo tenga todo controlado ay eso os estoy viendo ahí al fondo os estoy viendo campeones sé que están por ahí al fondo voy a apagar la linterna vale míralos uuuh lo tengo vale bien hecho me llevo esto no puede ser no vengas hacia aquí que te arranco la vida a ver buah ¿cuánta gente tengo aquí? cercana cercana solamente tengo a este hombre ¿verdad? vale hay que coger a este hombre hay que cogerlo pero ya además ahí tengo a otro vamos a ver no me ve ¿no? vale está dando la vuelta está dando la vuelta que dé la vuelta que dé la vuelta que venga que venga que venga vale me meto aquí sí señor ven 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 da la vuelta guapetón que vas a pillar cacho vale y tu amigo ni se va a enterar vas a pillar y tu amigo ni se va a enterar ojo que viene que viene que viene que viene que viene buah se ha enterado el amigo se ha enterado el amigo se ha enterado y viene y viene todos los amigos me cago en todo chaval vale ahí están ahí están nos tenemos fichados tengo caladitos sí 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 cúbrete cúbrete me ha visto me ha visto y viene y viene vas a pillar toma 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 chaval ¿qué te ha pasado? ¿eh? madre mía eso ni en el colegio chaval vamos a ver ahí tengo otro ¿qué hace? ¿rodillas? ¿está rezando? y se haga bueno está nervioso está nervioso a ver desde aquí le veo que no le doy vale le he dado le he dado le he dado ahí estamos muerto muerto hay otro ahí ¿qué te piensas? que no te he visto vale modo escucha no le veo no le veo no le veo no le siento vamos a ver ¿dónde está este hombre? en serio a ver con el modo escucha mira que lo tengo mejorado además creo creo que lo llegué a mejorar pero aún así no le cojo significa que está bastante lejos o eso quiero pensar así que vamos a ver si desde aquí le consigo escuchar ¡eh! lo tengo fichado está por aquí me sale la sombrita esa blanca cuando sale esa sombrita significa que lo tengo por aquí ¿dónde está guapetón? ahí estás ahí estás machote si te he visto toma en toda la cabeza ¿eh? no le ha dolido no le ha dolido no os preocupéis que no ha sufrido vamos a ver que brilla aquí ¿qué es esto? vale ahora que está todo esto despejado me gustaría dar una vueltecita un repasito por aquí vamos creo que está despejado ¿eh? vale vale digo a ver si voy a ir aquí muy ¿sabes? y luego va a resultar que hay aquí más gente aquí tenemos una botellita ¡uh! vida estupendo damos una vuelta rapidita simplemente para ver que que no nos hayamos dejado nada por aquí no aparenta ver nada vale eso no lo puedo coger pues 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 me piro vale continuamos ¿qué? lo raro lo que me da rabia es que no me hayan soltado absolutamente nada esto me me mosquea un poco ¡uh! el bate de béisbol vale casi que voy a coger el bate ¿por qué? pues porque tiene más vida útil ¿qué es lo que tenía yo encima? no hay ninguno vale perfecto estamos estamos a salvo no hay hombres no hay moros en la costa como se dice por aquí vale por aquí nada vale voy a mirar por aquí por los asientos por si acaso hubiese algo una botella no la quiero para nada ¿aquí qué hay? un ladrillo ¡uh! piezas 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 vale nos podemos ir aquella puerta no puedo cruzar porque es la típica puerta que está cerrada y por aquí puedo subir o hacer algo y me sale un triángulo ¡ah! que tengo una escalera en los pies madre mía ni la había visto ¿sabes? vale la cogemos muy bien vemos que sabes coger una escalera la ponemos aquí perfecto está un poco torcida ¿eh? yo te lo digo no suéltame 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 le he dado bien a ese tipo ¿eh? sí desde luego estoy mal ¿por qué no te mantuviste apartada como te dije? bueno no te alegrarás de que no lo hiciera ¿no? me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos ¿sabes qué? no ¿qué tal un él? y sé que no ha sido fácil pero era él o yo gracias por salvarme el culo ¿qué te parece algo así, Joel? estamos un poco revoltosos la verdad es que Ellie se ha comportado como una campeona no la dejamos y subimos Ellie cariño mío no hagas caso a Joel muchas gracias de verdad muchas gracias me ha salvado la vida ahí estamos hombre eso es lo que tendría que haber dicho Joel en vez de... me alegro de que una cría no hay que ser tambor de hombre pobre chica te acaba de salvar el culo, tío vale no hay nadie por aquí vueltecita de reconocimiento rapidita poder ser... oh, mira hola, soy Joel y estoy aquí haciendo... soy Mian y estoy grabando un gameplay ¿cómo estamos? vale vamos a hacer el inútil esta es la parte superior no hay nadie y por ahí me da que voy a salir así que voy a revisar esto rápidamente o a lo mejor es por allí no, no tiene pinta, ¿no? de que sea por allí bueno, voy a pasar sé que no te vas a mover guapetona vale me llevo esto venga, más piezas más piezas uh, un cómic perfecto guau madre mía la diosa Cassiopea y el... ¿sabes? Jack Sparrow de los... no sé lo que digo leemos Starlight crecimiento eso es para... para Ellie más que nada ¿eh? los cogemos para Ellie que sabemos que a ella le gustan mucho los cómics me llevo esto otro bate no porque ya tengo uno y esto sí que me lo llevo hemos gastado... es verdad hemos gastado cositas antes vamos a ver vale puedo hacer bombas las bombas es algo que me gusta bastante y van muy bien y ya no puedo hacer más no voy a hacer más cócteles monotop porque con dos creo que voy voy súper bien así que no hago más ya me puedo ir este arma bueno cinco o seis cinco o seis la verdad es que me da un poco igual bueno me voy a llevar esta por si acaso pero vamos que vale la escopeta está perfectamente cargada continuamos el móvil vibra porque es el momento de que vibre ahí lo pongo en silencio y podemos continuar mírala a ella ahí sentadita es que es más guapa de verdad ¿qué es esto? oh ahí enganchado vale por aquí nada aquí nada luz natural qué bonito de verdad Ellie puede seguirme ya o cuánta luz en serio como mola uff echaba de menos la vez que he estado ahí abajo en la oscuridad tanto rato tenemos que salir encontrar ese puente tú dime dónde ir odio esta mierda pobre Joel está ya un poco también hasta las narices de la situación no de Ellie en sí sino de de verse con imagino que con una persona pues menor a su cargo ya le cuesta bastante estar por el mismo pues el hecho de tener que estar por otra persona y más con un cargo de esta manera de esta magnitud que que digamos que es la salvación del planeta porque su sangre es la salvación pues deduzco que tiene que ser complicado Ellie bonita mía ¿dónde está guapa? vale unos aseos más cositas para mi body por aquí que hay uh mira un coleccionable de los luciérnagas ¿me lo vas a enseñar? no os lo voy a enseñar ¿por qué? pues porque todos son iguales tontería ya perder tiempo vale colgante de luciérnagas bueno ahora me sale ¿sabes? vamos a ver ¿aquí hay gente? bueno Ellie que chulesca estás tú hoy ahí apoyada como diciendo ¿qué hago con mi vida? aquí no parece que haya nadie ¿verdad? es que no me fío balas lleno bueno vale seguimos 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 otro ladrillo que no lo quiero para nada vale zona revisada nos podemos ir ¿qué es esto? armas cuerpo a cuerpo mejorada sí señor así es como me gustan a mí las cosas vale ¿no puedo mejorar las armas cuerpo a cuerpo ahora mismo? no tú 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 ¿qué estás cantando? no sé ni lo que estoy cantando ¿sabes? a ver uff muy grande esta sala no me hace ninguna gracia esto me lo llevo eso también uh pieza me la llevo para mí para mí para mí ¿qué más hay por aquí que me pueda llevar? ¿me llevo las sillas? un poco pesado ¿no? uh él le quiere hablar ¿qué pasa cariño mío? es un un fondo la gente se hacía fotos delante de él ya ya sé lo que es vale ¿quieres ¿quieres decirme algo Ellie? no quería desobedecerte antes estabas tardando mucho y pensé que quizá tenías problemas no importa lo que pensarás necesito que me escuches ya lo hago es solo que da igual yo al parecer Ellie pues estaba preocupada por nosotros la verdad a ver llevamos pues muchas horas juntos se supone que llevamos días juntos imagino ¿ves algún modo de subir ahí? no vale tenemos que subir allí y entonces pues este tiempo pues cogemos afecto obviamente Joel también está cogiendo afecto de Ellie lo que pasa es que Joel es un es un tío que se las da de de duro y y entonces pues no quiere mostrarlo pero Ellie pues oye nos quiere mucho y viene a buscarnos pues porque nos quiere mucho ¿qué podría pasar con esto? vale vale estoy intentando oh como pesa esto por Dios esto pesa más de lo que creía ¿y si me ayudas? ¿tú crees que va a servir de algo? Ellie vale empuja empuja más ¿qué tal así? vamos pues estupendo Ellie muchas gracias de verdad que Dios te lo pague con con yo que sé con muchos hijos a ver seguimos por aquí wow como penetra la luz a través de los ventanales super bonito es muy bonito vale tengo que ir por aquí pero vamos a revisar esta zona antes de ir a ningún sitio porque como digo pues esta gente te pone las cosas en el sitio más escondido hemos cogido muchas cositas vamos a ver que puedo mejorar joe chaval lo mismo que antes ¿sabes? lo mismo a ver ojito lo primero de todo cuando entras en una zona nueva es el modo escucha vale por aquí no hay nada por ahí saldremos y antes de salir pues hay que revisar esto entramos aquí ¿qué hay aquí? pues pues nada nada ¿para qué te vamos a poner algo? ¿para que te lo lleves? y vas claro chaval pues nada me piro no hay nada ¿qué? había algo ahí en el suelo ¿habéis visto? no me lo invento eh había algo no sé qué era pero oh luz qué bonito qué bonita imagen oh de verdad vale estupendo saltamos oh mierda ven agacha la cabeza vale voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino ¿y yo qué? tú aquí qué idiotez habría más posibilidades si me dejaras ayudar lo haré ahora parece que sabes disparar ¿podrás manejar esto? bueno ya he disparado un fusil antes contra ratas ¿ratas? con balines bien el concepto es el mismo levántalo vale ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines vale levanta el cerrojo tira hacia atrás y vuelve ahí está vale en cuanto dispares querrás cargar otra bala rápido escucha si me meto en líos ahí abajo cuida toda la munición ¿vale? entendido muy bien y para que quede claro lo de antes era o él o yo de nada el cabrón debería haber sido más listo si vas a robar asegúrate de que puede salirte con la tuya ¿no? yo habré a... bueno, bueno, bueno ¿de qué coño hablas? a ver, respira ¿quién ha muerto? todo el grupo los 76 observadores un puto turista los ha matado a todos mierda ¿has hablado con el jefe? sí quiere que todos mantengamos nuestra posición vigilad la verja vale todo claro a registrar la zona que no pase nadie vale nos están buscando madre mía somos el turista loco ¿eh? de la ciudad el turista que los tiene a todos acojonados le hemos dado las gracias a Eli de una forma pues sutil pero le se la hemos dado vale por ahí hay uno y allí tengo tres que se van este está demasiado solito aquí creo que puede ser el primero en pillar y creo que de hecho va a ser el primero en pillar vale vamos a ver si consigo cogerle vamos corre 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 detrás del coche ahí estamos detrás del coche detrás perfecto 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 matalo ya matalo supongo que resiste como lucha por su vida a ver por aquí no tengo a nadie ¿no? que digas aquello que me sale por la espalda ojo que te sale no ahí tengo a otro allí dentro del edificio hay más estoy viendo a uno vale el más cercano es este vamos a ver como lo hago uff y si tiro una botella aquí ah no 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 va a hacer falta ya viene el solito vale no me sale nadie ¿no? por otro lado solo está este hombre aquí perfecto muévete tío muévete en serio ¿no te vas a mover? sí sí se mueve sí vamos campeón te voy a coger por detrás vale buah chaval está esto un poco difícil ¿eh? y allí tengo al otro no 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 que me ve que me ve que me ve vale vamos a ver allí uno allí el otro allí el otro puedo ir a por él creo que puedo ir no no puedo ir no crees mal crees mal vale esto hay que hacerlo bien bien hecho está demasiado cerca aquel me podría llegar a ver y no me interesa que me vea porque si no va a dar la alarma ojo ojo que hay gente por arriba del edificio ¿eh? ojo que estoy viendo gente este es mío este hombre es mío vale a este me lo engancho ahora mismo venga 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 muérete ya muérete ya no seas pesadito no seas pesadito mira el otro está allí ¿sabes? tú 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 diciendo ah que bonito día me se ha enterado me quedan los de dentro del edificio aquel tiene pinta de ser un francotirador seguro está allí lo veis enfrente de la ventana ahí abajo tengo otro dando vueltecitas y ahí enfrente tengo otro vale primero este de aquí abajo que voy a ir por este lado tal vez sea la mejor opción me van a ver el de la ventana me puede ver míralo 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 ¿sabéis qué voy a hacer? me voy a tener un flechazo que se va a cagar en todo chaval quédate quieto quédate quieto no te muevas ahí estamos oh por favor ¿eh? juego a skywars pa pa el arquero legendario juego de las tofas pa arquero legendario chaval y no se ha enterado nadie ya me he cargado el que estaba ahí arriba ¿eh? con el arquito como a mí me gusta vale ese era el único digamos francotirador que me podía molestar a este lo voy a enganchar ahora mismo vale y te cojo y te cojo va ahí madre mía chaval soy una fiera del sigilo soy una fiera del sigilo oh ya me ha visto me ha visto me ha visto bueno 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 pero ha estado muy bien nos hemos cepillado a unos cuantos oh que ha dicho mía se ha cepillado cepillado es una forma mala de decir que me he matado a muchos ven ven que hace oh eli eli le ha disparado es mi momento si que haces allí agachándote toma vuelve a agacharte otra vez oh quien ha sido uh donde sale tanta gente míralo te estoy viendo vale vale eli le ha dado eli le ha dado lo suyo toma uh no 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 tengo hambre chaval que me matan que me matan que me matan me matan me han matado en serio no me lo puedo creer no me he fijado en la vida ha sido un fallo muy grande por mi parte ay de no fijarme en la vida vale sabemos como se hace esto lo que voy a hacer es dejarlo aquí ahora mismo en este punto en el que estoy creo que va a ser lo mejor y empezar en el siguiente episodio pues eliminando a esta gente y continuando a partir de aquí uff madre mía que denso chaval que denso está este juego cada episodio que juego está más denso todavía bueno ay por favor que calor espero que os haya gustado mucho este episodio chicos si os ha gustado pues ya sabéis que si dejáis vuestro like me hacéis el hombre más feliz del mundo y se agradece mucho y vuestros comentarios y compartir y todas estas cositas vale un besote muy grande y nos vemos en el próximo gameplay hasta pronto chao 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 chao